El arte visual en el metal ha jugado un papel muy importante, sobre todo en las portadas de los discos, tanto así que estoy casi seguro que la gran mayoría de personas que escuchan este género musical, alguna vez sintieron interés por una agrupación principalmente gracias a la portada de alguno de sus discos. Y es por esta razón, que las bandas cada vez se esmeran más por encontrar al artista correcto que pueda plasmar de una forma gráfica el concepto de su música, que puede ir desde lo más brutal y repulsivo hasta lo más épico y surrealista, permitiendo encontrar en el metal auténticas obras de arte, que no se deben pasar por alto. En esta ocasión te mostraré 10 artistas que han hecho portadas magníficas y en algunos casos emblemáticas dentro del mundo del metal, demostrando un derroche de creatividad y talento, plasmado en obras dignas de ser presentadas en cualquier galería de arte. El oscuro universo plasmado en las obras del artista británico Dan Seagrave, son el reflejo perfecto de un universo onírico, hostil y a la vez fascinante. Es un pintor completamente empírico y empezó a dibujar desde que tenía 5 años e inspirado en temas relacionados con el espacio exterior. En su adolescencia se interesó por la pintura en óleo y su fuerte es la pintura en acrílico, basándose principalmente en los títulos de las obras musicales para desarrollar sus ideas. Sus obras son muy detalladas y esto se puede observar claramente en los paisajes, lo que le ha permitido trabajar con bandas como Morbid Angel, Suffocation, Dismember, Pestilence, Vader, entre otras. Además de esto, ha podido demostrar su talento pintando grandes murales. Cuenta que no es un experto en el death metal, pero es el estilo con el que más ha trabajado y con los años ha aprendido bastante de este subgénero, porque según él mismo afirma, sus obras encajan perfecto en este tipo de música. Uno de sus objetivos principales a la hora de pintar cualquier cuadro, es dar lo mejor de sí para superar las expectativas de aquellos que se interesan en su trabajo y posiblemente esta sea una de las razones que le han permitido ilustrar portadas de grandiosas obras musicales. El arte oscuro y refinado del pintor Elirán Cantor está presente en una gran cantidad de bandas, algunas muy reconocidas entre las cuales destacan Sodom, Testament, Ice Earth, Christian, Soulfly, entre otras, siendo el responsable del diseño de más de 100 portadas a lo largo de su carrera. Empezó a dibujar desde muy pequeño, demostrando un gran talento el cual fue desarrollando a medida que pasaban los años a la par con su interés por la música. Trabajó como diseñador de campañas publicitarias para Renault Ibiza, pero decidió abandonar este oficio para centrarse en la pintura, principalmente orientada a bandas de rock y metal. Este era uno de sus grandes sueños y lo arriesgó todo para conseguirlo, y a pesar de que trabajar para una compañía se veía reflejado en su estabilidad económica, él tenía claro que el dinero no lo es todo. Así que empezó a ofrecer su trabajo a sellos discográficos y artistas. Con el tiempo, eso ya no fue necesario, ya que su arte tuvo tal demanda que empezaron a hacerle muchas ofertas, y eran las bandas quienes lo buscaban a él. Finalmente terminó plasmando su talento en una gran cantidad de portadas, y a la fecha se ha consagrado como un importante artista dentro del género. Sus obras se caracterizan por la pintura al óleo, y por no ser predecibles, lo que hace que no cualquiera sepa que él es el responsable de alguna pintura. Wes Benskuter nació en Estados Unidos, y se dio a conocer a mediados de los 90, principalmente gracias a su trabajo en las portadas de la banda Slayer. Pronto su talento llamó tanto la atención, que varias agrupaciones se empezaron a interesar en su arte. Su estilo se caracteriza por el uso del aerógrafo, dando vida a obras en las que destaca la representación cruda y surrealista de la muerte y el terror. Una de las agrupaciones que ha sido más fiel a su trabajo, es la banda Cattle Decapitation, quienes desde el 2002 han dejado las portadas en manos de este artista. También ha diseñado ilustraciones para libros, revistas, películas y compañías muy reconocidas como Sony y Warner Bros., además de las portadas de una gran cantidad de bandas entre las cuales destacan Black Sabbath, ACDC, Hypocrisy, Creator, Vader, Mortician, Dio, entre otras. También demostró que podía llevar el horror unos pasos más allá de sus pinturas, como director de un cortometraje llamado Hold Your Fire en el año 2008. Su concepto artístico refleja la belleza vista de otra forma, en un mundo dominado por la muerte y los demonios, donde la naturaleza se abre paso entre las ruinas y la desolación. Es así como este artista demuestra por qué el horror es la materia prima de cada una de sus obras. Si eres fanático del trash y el death metal, es más que probable que reconozcas algunas de las portadas diseñadas por este artista, ya que ha tenido la oportunidad de ilustrar las carátulas de algunos de los discos más representativos de estos subgéneros. Nacido en Estados Unidos, Edward Repka tiene un estilo inspirado en la película El Hombre Lobo, lanzada en el año 1941, y además tuvo la oportunidad de trabajar en algunos diseños de la película Hellraiser. Si bien gran parte de su trabajo se encuentra presente en el metal, afirma no ser muy fanático del género y realmente se siente más atraído por el punk, pero esto no ha sido impedimento a la hora de representar el concepto artístico de bandas muy importantes como Death, Toxic Holocaust, Nuclear Assault, entre otras. Además fue el encargado de representar gráficamente a Big Ratterhead en la mayoría de discos de la banda Megadeth. La mezcla de colores y sombras que utiliza es un rasgo muy particular de sus obras, que lo han mantenido vigente desde la década de los 80, como uno de los ilustradores más importantes del metal. Las obras de Vincent Luke posiblemente sean las más populares en la historia del death metal, y una de las principales razones es por ser el ilustrador de las portadas de la agrupación Cannibal Corpse, una de las bandas más exitosas de este subgénero. Por tal motivo, su arte ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Vincent comenzó a trabajar para un cómic de horror sobre zombies llamado Dead World en el año 1986, el cual alcanzó gran popularidad entre la escena underground de la época. Pero fue en 1990, cuando sus pinturas en acuarela representarían la brutalidad de la música de Cannibal Corpse. El arte sangriento, violento y visceral presente en las obras de este artista puede generar bastante impacto entre el público ajeno al metal. Por esta razón fueron censuradas en casi todos los países del mundo. Y si bien muchas bandas siguieron este estilo e inclusive lo llevaron a otros extremos. Hay que tener en cuenta que Cannibal Corpse fue de las primeras bandas que se atrevió a hacerlo en una época donde esto no era algo tan común. Y para esta labor, Vincent fue el indicado. En los primeros años esto causó gran polémica, y por tal motivo se vieron obligados a usar la etiqueta de contenido explícito en los discos. A pesar de ello, no fue un impedimento para que las obras de este artista llamaran la atención y llegaran a todas partes del mundo. Desde entonces continúa trabajando para la banda, que parece estar muy a gusto con su arte. Proveniente de Luisiana, Estados Unidos, Mark Riddick es un reconocido ilustrador norteamericano, egresado de la Universidad Greensboro College. Ha trabajado para fanzines, sellos discográficos y algunas bandas de metal extremo por más de 25 años. Su estilo se podría describir como primitivo, frío, oscuro y muy detallado. Algo que ha inspirado a muchos artistas, inclusive algunos hasta cierto punto lo han llegado a imitar. A pesar de ello, es posible que la gran mayoría de imágenes por este estilo presentes en mercancía, revistas y portadas sean de su autoría. El mundo que ha plasmado Mark en sus obras carece de luz y color. Es subterráneo, vacío e infernal. Algunos consideran que este artista ha representado de una forma muy precisa lo que significa el metal, principalmente en subgéneros como el death y el black, ya que refleja la perfección, la oscuridad y crudeza presente en estos estilos musicales. Sin duda lo mejor de sus obras se encuentra en lo underground, pero también contribuyó con su trabajo en la reconocida serie Metalocalypse, pero lo que les voy a decir a continuación tomará por sorpresa más de uno, principalmente aquellos que son más conservadores en cuanto a metal se refiere. Creo que muchos recuerdan cuando la cantante de pop Rihanna usó un logo con un estilo muy similar al de algunas bandas de death metal, pues resulta que él fue quien lo diseñó y fue proyectado durante una de las giras de la cantante. Y no solo esto, sino que también trabajó para Justin Bieber, en un logo para su mercancía, el cual por cierto es bastante simple y muy alejado de aquello que tanto lo caracteriza. Algunos creerán que lo hizo por dinero, ya que como es bien sabido el metal es menos rentable que el pop, sin embargo Mark afirma que les cobró el mismo precio que a cualquier banda de metal o fanzine. Dice que el único beneficio real fue que su obra llegó a millones de personas, pero así mismo generó el rechazo por parte de algunos fanáticos del metal, sin saber que quien estaba detrás de estos logos y este estilo tan particular, es uno de los artistas gráficos más importantes dentro del género. Sin embargo, describe esta experiencia como bastante gratificante y una forma de salir de su zona de confort. El pintor que se queda en este puesto además de ser artista gráfico es músico, y tiene la fortuna de decir que algunas portadas de discos emblemáticos principalmente dentro del black metal son de su autoría. Christian Bolling nació en Suecia y su vida siempre ha estado ligada al arte, en específico relacionado con el metal. Cuando asistía a la escuela secundaria empezó a interesarse en pintores renacentistas, los cuales se convirtieron en su principal influencia. Por esta época también empezó a estudiar música, lo que complementaría su desarrollo en el arte. Sus obras son inconfundibles, ya que los paisajes oscuros y helados en los que predomina el color azul y las sombras han sido una constante en su trabajo, lo cual se puede observar en portadas de bandas como Battery, Dissection, Dark Funeral, Amorphis, Winterson, King Diamond, Enisferium, entre muchas otras, siendo otro artista con un catálogo muy amplio. Bajo el seudónimo Necrolord, sus obras han sido expuestas en varias galerías, y desde la década de los 80 sigue siendo uno de los artistas preferidos por muchas bandas para ilustrar sus portadas, siendo los entornos sombríos el punto fuerte de sus obras. Park Olofsson es uno de los artistas cuyas obras se encuentran presentes en trabajos musicales más recientes, por lo cual se puede deducir que es uno de los más jóvenes de esta lista, ya que no encontré mucha información personal sobre él. Su primer trabajo para una banda de metal fue en el año 2005, en el álbum Crown of Souls de la agrupación Deeds of Flesh, y desde entonces ha trabajado para una gran cantidad de agrupaciones de death metal, grindcore, deathcore, brutal death metal, death melódico, black metal y thrash metal. A diferencia de muchos artistas que suelen representar paisajes sombríos y carentes de luz, sus obras se identifican por el brillo y la claridad, demostrando que aún así se puede reflejar un entorno brutal y siniestro, dominado por la fantasía y el futurismo, dando como resultado obras magistrales y con un estilo que lo identifica fácilmente. Entre las bandas más destacadas para las que ha trabajado se encuentran Aborted, Beyond Creation, Exodus, Immolation, Immortal, entre un amplio catálogo de agrupaciones para las cuales ha ilustrado portadas. Cuenta que inicia dibujando simplemente con un lápiz y posteriormente digitaliza sus dibujos para empezar a colorear con algunos programas de edición, aplicando una amplia gama de colores, siendo este uno de los principales atractivos de sus obras. Estoy seguro que gran parte de la audiencia estará de acuerdo que este top no estaría completo si no se mencionara un artista que haya plasmado su talento en portadas del heavy y power metal. Y creo que no hay alguien mejor para ocupar este lugar que el pintor británico Derek Riggs, quien no solo es el responsable de algunas de las portadas de bandas como Dream Theater, Gamma Ray, Stratovarius y artistas como Bruce Dickinson y Timo Tolki, sino que además es el creador del que posiblemente sea el personaje más emblemático de la historia del metal. Eddie, la mascota de Iron Maiden. Fue el ilustrador de la banda durante la década de los 80 y el año 2000, y a pesar de que no ha diseñado todas las portadas de la banda, el gran mérito de la existencia de este personaje se lo deben a él, quien afirma que no continúa haciendo las portadas para la agrupación porque no soportaba a los managers, que querían orientar las ilustraciones hacia donde ellos querían. Algo que cabe destacar del estilo de este carismático artista, es que a pesar de que Eddie y su universo fue lo que lo dio a conocer, en trabajos de bandas como Stratovarius se desligó de esto por completo, y resulta sorprendente que se trate del mismo artista, cuyas portadas posiblemente sean las más populares en la historia del metal, ya que Eddie aparece en una infinidad de mercancía, y es un icono inconfundible dentro del género. Antes de nombrar cuál es el artista que se lleva al primer puesto, debo aclarar que es una lección muy personal, ya que sus obras lograron impactarme de tal manera, que no solo es uno de los artistas en el metal que más admiro, sino en cuanto a artistas gráficos en general se refiere. Sus impecables obras están presentes en bandas como Belphegor, Serenity, Monspell, Decapitated, Camelot, Paradise Lost, solo por nombrar algunas, ya que su estilo particular basado en el surrealismo y la oscuridad es cada vez más popular entre la escena del metal a nivel mundial, siendo el elegido por muchas bandas para que sea el encargado de ilustrar las portadas de sus discos. Espiros Antonio es un músico griego reconocido por ser el vocalista y bajista de la banda Septic Flesh. Desde muy joven se acercó a la pintura y el diseño gráfico, siendo becado en la Escuela Superior de Artes de la Universidad de Atenas, de la cual se graduó desempeñándose como un excelente estudiante. Sus cuadros han estado expuestos en galerías de varios países de Europa, y cada vez más personas inclusive ajenas al metal se interesan en su arte, que refleja un mundo caótico, generando un gran impacto entre aquellos que se sienten interesados por sus obras, las cuales están cargadas de detalles muy interesantes, como si se tratara de algún código descifrado de distintas formas, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. También es el encargado de todo el arte gráfico de Septic Flesh, uno de los grandes atractivos de esta banda, en la cual ha explotado al máximo su imaginación, haciendo justicia a lo que representa su música. Se queda con este merecido lugar, porque hasta ahora no conozco otro artista que haya podido ilustrar de una forma tan perfecta la música de su propia banda, siendo su arte un complemento maravilloso de una amplia gama de sonidos y un concepto artístico inigualable, permitiendo que las imágenes hablen por sí mismas. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.